Tengo una historia buena de cómo se llevan las relaciones así, pero ya los cuento. ¿Chino? ¿Ya? ¿Ya? Ya fuimos a traer. Estabamos de las mesas. ¿Quieres a placer? Ni mierda, ya. No saco la chamarra, no le digales ni que grabe. Le dice a la Misha, a ver qué oculta. No me chingueles, la tiene amenazada. ¿Y le tapa la boca? ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ya salió. Dijo que estaban planeando algo. No vayas a decir nada en video, dijo. Así lo hicieron. La Misha, la Karen le dijo a la Misha. No, la Misha le dijo, habla que hable. No, no, no. La Misha está para chamarra. Sí. Tenía algo planeado, dijeron. Bueno, pero sabes que está hablando ahí. Ahorita se hace la que no. Se hace la que no. Tócale. No. Tomo. Ya lo dijieron, ya lo sabemos, tenemos la duda. Sí. Eso ya fuera del tema. No, 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 pero... No te sale. Tomo. No fuera del tema. Tomo si tuvieron que ver. Tocha morocha, pues desarmita. Si los novios pasa eso. No, pero no es eso. Vaya, entonces se ponía la tocha morocha. Va a salir. ¿Qué es la cola de amor? No. Pues yo no estaba hablando de eso. No, no estabas hablando de eso. Estábamos hablando de otro tema. ¡Mierda! Para la madre. ¿Qué hay? No le gustaste eso. Es que... Es que... Esas dos se tapan a todos porque no quiere decir ninguna. Porque al principio dijeron que iban a decir algo, pero ahorita... Ah no, pero estábamos hablando de otras cosas, ¿no es eso? Que tiene el número de... Sí, sí, cabrón se vio que... No, estábamos hablando de la de David. O sea, las dos sabes de... De otra cosa, yo no. Bueno, si la mija tiene otra cosa que decir, ¿por qué? No, pues yo le... Por eso yo le callato, porque vos sabes cosas. La mija tiene el número del... Del novio de ella. No. Y se lo quiere bajar. No, el novio de la Karen no lo tengo yo. No, ni nada de eso. Ajá. No, porque el novio de la Karen... El novio de la Karen... Terminaron. Está lejos, ¿o no? Ya terminaron. Yo a él no... ¿Ah? No te quito a él. No. Ni una vez. ¿Y vos a él? Tampoco, porque yo no... No le voy a venir y le voy a quitar el novio a ella. ¿Y no te acaban de decir que sí le va a pasar esa agua? No, hombre, nosotros estamos hablando de otra cosa. No, la Karen ya está en fecha madre. No, ahí se está enzapando las dos. Vaya, si fuera así a su... No. Que solo le envié un audio. Sí le envié un audio, pero del teléfono de la Karen. ¿Por qué? Porque estábamos hablando porque ellos dos estaban peleando. Entonces yo le envié un audio, pero en el teléfono de la Karen. No fue en el mío. No fue en el teléfono de la Karen. ¿Cómo le van a sacar ustedes a lo sencillo? ¿De la nada? Sí, nos sacó todo. Es otra cosa. Pero es... Ah, el más grande y el más peligroso. Sí, es cierto. Y ahora ya que se está... Miren, ¿qué dice? Poniendo de acuerdo a lo de encima. Tienen que sacarlo. Ajá. Tienen que sacarlo. No, saquenlo primero después. Vamos a... Sacarle la pistola. Es que lo digas. Decirlo. Decirlo, pues. Dígalo, pues. Vos misma dijiste ayer Karen que todo aquí no se solapa nada. Sí. Ya hablaron ahí de las dos. Que aquí no hay solapadencia de nada y que todo se dice. Y que aquí se meten todas al perguello. Entonces métanse al taleguello, pues. Vaya que lo digas porque ella me vio esa vez. Vaya, que es el de la sopa, ¿verdad? Yo en el roble o en las luces. Vaya, aceptalo. Es el roble o en las luces. No, hombre. No es nada. Yo voy. ¿Quieren para llegar a reparar los platos? Mejor vamos. No, miren ya hicieron las... Pasen a la mesa. Si quieres echarle más. Les entrego yo. Vaya. Un poquito más. Me voy para allá. No, yo digo que para allá, para el rancho, los abuelos. Va, hasta allá. Y Celdas, en unas palabras, ¿cómo se siente usted el día de hoy de estar aquí cocinando nuevamente en la casa de su futura suegra? Porque ya es su suegra. Ya es su suegra. Ah, pues la verdad que sí me siento muy contenta. Espérate, mi amor. Me siento muy contenta y agradecer con Dios, va, que ya tenemos un nuevo hogar, va. Y sí, vamos a luchar los dos, va, vamos a echarle ganas. Vamos a ver qué está pasando. Y dale, ¿deja el pie en el patojo, va? Sí, más o menos. Después de la comida, ¿pero qué estábamos a comer? Me siento muy feliz. De tener una suegra. Ah, sí. Yo ahorita estaba hablando con mis nietos y mis nietos y mis bisnietos. Oh. ¿De la blanda? Con el brandon. Y las dos patojitas. ¿Usted es el? ¿Pueden ver el pedo, va? Sí. ¿Por qué no me va a quemar el ovni? Sí. Vamos a sentar allá. No, aquí estamos hablando con la briselda, vejate, sobre que se siente contenta porque, este, eh, porque doña, como que ya se va ganando el cariño de doña, Olga. Y entonces es algo de que, gracias doña Olga por recibirnos en su casa, por aguantarnos, porque ahí sí que, a veces solo me voy a dejar un poco más, pero aquí estamos alegrando también, compartiendo y alegrándole un poco el día, va. Sí, pues. Gracias ahí por recibirnos. Ay, no, no hay pena. Como, yo no tengo marido para que me regañen. ¿Y si no, si la regañan? Porque los maridos sí regañan. Son regañones. Sí, que, pues ya no sé por qué tanta visita que recibiste, que empiezan ahí, están lagrando, eh. Cambio no solo, no, tienen ese problema. Todo, todo, todo bien. Pero, pero, pero sí, como les digo a ellos, si encuentran a alguien, quien les dé buen trato, quien los quiera. ¿Quién no me voy a meter? ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque yo no iba a meter? Porque yo no iba a meter. Claro, se los dije, hombres y mujeres, que yo no me metí en la vida de ellos, porque no se metieran en la vida. Después no, no quieren decir, se tiene que... Pero pasen adelante a la mesa, pasen. Pasen, pasen. Pasen, pasen. Pasen, pasen. Pasen, pasen. Bueno, Tuti, hoy sí. Sí. Coman, pues. Gracias. Hoy sí no te duele el estómago. No, hoy hizo oficio, ni siquiera habló de ese tema. Hoy ya se le olvidó a vos. Y eso es bonito, mira. Es bonito, mira. ¿Ya vio doña Marta? Sí. Hasta doña Marta, porque no estaba, amasó masa. Es mi mamá, me enseñó mamá. Sí, este, la verdad es que sí. Está bien. Pasen tortillas por aquí. Vas, vas superando, ya no vas agarrando. Gracias, una puntita ahí. Sino que cuando... Ahorita estoy mal, las cosas de otras cosas. Pero cuando vengas con tu suegra, demostra que vos sí podés. Para que la gente nos te... Ese día, el domingo no venimos, que mi mamá tenía ganas de caldito. Se lo hice yo. Ah, es cierto. Ajá. Dinosáculos le tomó una foto, sabe quién se lo mandó. Puedes decir, yo lo hice. A vos decís. Ajá. Está bien, está bien. Mi mamá me ha enseñado cocinar, de todo me ha enseñado. A pelear también, va. ¿No vas a comer a la pared patrón? No. ¿Y el qué? Que regañes. A mí no me regañes. A mí no me regañes. ¿Eh? No me regañes. Que coma chihuahua. No chihuahua, sos vos pues. Él también. Roma, quiere comer con vos la tuti. Ay, no seas así Brian. Aquí estoy feliz yo. ¿No vas a comer para chino? No hay que comer la comida. Vamos a ver. ¿Por qué no? Otros. Ah. Y no solo chocame, José. Yo le di al doble. No, pero encuentro que seguí. Solo diez me sobran. Cincuenta nos yumos. No, pero pero ahí ya. A la vez ya hay en el carro. Ah, va. Ya ves que ya no hacen sencillo. Le voy a dar un trago para que no vaya despejando. Sí. ¿Quién no tiene agua? Come chulita. Buen provecho por acá. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Llamen a la Sonia. Ven a comer aquí. ¿Será que puede salir ahí? Sí, sí, claro. ¿Llama a la Sonia? ¿Llama a la Sonia? ¿Llama a la Sonia? No hay nada. ¿Diez pesos? Diez. ¿Los que me dieron vuelto ahí? Este... ¡Roma! ¿No tenés sencillo diez quetzales? ¡Roma, caras pes... ¡Niun! ¡Pero bien! No, no andas pero... Hoy se anda pobre Roma. Aquí tengo yo pero no es sencillo. ¿Llevate este? Y llévate ese sino otra vez como sea. ¡Bien! ¡Aca falta otra plata de comida! Nos vence el soculo. Sí, se te fue la onda. Obvio mujer, ya pasé el estilo a mi patrón. ¡Vaya! No dice que no le... ¡Mira pues! No. Dando 500 que sale el que le diga patrón. Sí, porque ya dijo que no le... La verdad no lo sabía entonces hay que disculpen. Es que la de aquí no lo sabíamos. No, es que la de aquí no lo sabíamos. ¿Llama a la casa de ustedes? ¡Ajá! Hay que disculpen. Siempre disculpen. Siempre disculpen ese soculo. Siempre disculpen ese soculo. ¿Aca le gusta que le diga libras? Oye, papi churro. Papi churro. Papi churro. Lo he culebreado por esta pula de papi churro. Son todos monos. Son monos. Tenés que decir así. Por el amor a la belleza. Por amor a mi pueblo. Esa es la otra su pueblo. ¿Quedó bueno va? Sí, todavía sobró y Roma dijo que no iba a alcanzar. Y mira. Hay bastante. Me comeré 5 libras. No voy a ir a curar porque vos tenés que ir a la torre. A ver. Quiero eso. La 1 y 20. ¿Vaya te sirvo un pedazo? Sí. Espera. Ah, papi ahorita. Espera. Ahorita les traigo yo. Cuatro. ¿En serio? Me da mano para la... Oye. Entonces aguantátele. No, vos dijiste que le dijera ahora aguantátele. Y ni había visto que aquí estaba yo. Se dieron más cuenta cuando Brian venía. Es que no me da cuenta cuando venga Brian. ¿Qué querés de China? Un plato. Ahorita no. No es mío. ¿Pero de cualquier? ¿No te gusta el arroz? ¿Por qué? Porque me agarra su plato. Me hace mal. ¿Está rico o no? ¿Está rico? Sí va. Come pues. Tráigale tortilla al nene, Brizalda. Aquí hay tortillas. No, pero que le venga a dar. Mire usted, allá está el niño. Aquí está. ¿Tienes falta en China? Sí. Sí. Misha, ¿ya tienes comida? Ya, esto es el plato que llevara. Antes se lo dio falta. ¿Cómo se llama falta? Es que a ella le gusta comer ahí. Ajá, en la que quiere comer. Ahí le gusta. Ya vive, gracias. Ya vive. Gracias. ¿Ella ve? Dale comida a la doctora. Sonia. Bueno, nos retiramos y muchas gracias. Gracias.